¿Qué onda muchachas? Venimos aquí con Doña Ani, le venimos a dar una gran sorpresa Vamos a ir a ver cómo reacciona, ¿verdad muchachas? Bueno, pues ahorita vamos a ingresar Doña Ani, buenas tardes, con permiso Doña Ani, permiso Hola nena, ¿cómo estás? Hola, hola Hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal chiquitín? ¿cómo estás? Bien, bien ¿Qué tal Doña Ani? ¿Cómo está? ¿cómo se encuentra? Bien ¿Bien? Sí Doña Ani, ¿todas trabajando? Sí, es que me pongo a trabajar Es una bolsita Ah, ¿de veras? Ajá Estas ya son encargadas, me pidieron dos Hola, ¿no? Ay, qué bueno, mira Doña Ani, fíjese que La verdad Ya no vamos a poder hacer su casita Bueno, la verdad es que Yo le vengo a dar una sorpresa a usted Pues Yo le quiero comentar Que el día de hoy, pues Venimos a comprar su material Para comenzar a hacer su casita Eh, ya Con una persona Estábamos esperando la llamada de esta persona Que era una de las últimas que faltaba para Para poderla comenzar Eh, ella pues dio un dinerito que casi llegamos Ahí va Eh, para pagarle al albañino Y pues ya solo falta poquito Pero eso ya lo podemos ir viendo en el camino Gracias Lo más importante Ya lo tenemos Que es lo del material Y tenemos como el Noventa por ciento De lo que se tiene que pagar Para un albañito Primero Dios Iniciamos en estos días Su casa Doña Ani Gracias Gracias ¿Cómo se siente? Ay, súper feliz Gracias A todos, a todos, a todos A ustedes Por Ay, sí que por haberme tomado en cuenta Por 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 Y a todas las personas que nos están ayudando Millones, millones, millones de gracias Bueno Doña Ani Yo traigo ahí al Albañil Don Pablo Vengan para acá Él viene desde Real Madrid De España Patrocinado por Banroal también Patrocinado por Banroal viene Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Yurgues Buenas tardes Buenas tardes Primeramente le damos gracias Al que ya sabemos Que es Dios Este Aquí Les saludo Don Pablo Este Como dice la palabra de Dios En Filipense 413 Todo lo podemos en Cristo Que nos fortalece Pues Bendito Dios Verdad Este Yo esperaba Las obras venideras En otro canal Pero El Ust Chapin Me tomó en cuenta Y es Jurgues Y yo lo agradezco Este Los agradezco a Jurgues Gracias Jurgues Ahí estamos Don Pablo Gracias güero Andale Bueno Don Pablo Yo antes de que siga Quiero comentarles Que Que pues aquí Ni en Reu Es algo difícil Es algo difícil pues Encontrar lo que es Un albañil Verdad Porque yo no estoy aquí Y pues De confianza Don Pablo Me lo recomendaron Entonces No me han visto Pues yo estoy para servirle a ustedes Realmente pues Un albañil Quetzales Karen Sofía Martínez Coronado Patricia Arboleda Cien quetzales Patricia Marleni García Mil quetzales Floridalma Ángel Robledo Trescientos ochenta quetzales Neemías Obed López Setecientos cincuenta quetzales Y Dalia Ordóñez Mil quetzales Normal Latín Sánchez Setecientos quetzales María Elena Boteo Trescientos quetzales Teresa Villegas Quinientos setenta y dos Gerardo Ramos Martínez Mil trescientos siete Y Y Pues Haciendo un total De todo esto Hacemos un total De veinte mil Ochocientos Noventa y nueve Quetzales Pero A doña Ani Le mandaron Una ayuda Que es de Tres mil Ciento tres Quetzales Haciendo un total De veinticuatro mil Con dos Quetzales Y Ahorita Pues recibimos Una llamada De una persona Muy querida Que no quiere que Mencionemos el nombre Igual verdad Pero Ella nos acaba de decir Miren Yo los quiero ayudar Con cuatro mil Quetzales Haciendo un total De veintiocho mil Quetzales Exactos 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 Ya solo Pues nos faltaría Eh Que es lo Pagar lo de la 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 bañilería Que pues Don Pablo Nos había dicho Que nos iba a Corrar diez mil Quetzales Entonces Nosotros La otra vez Hicimos un presupuesto Que venía Haciendo como De veintiún mil De gastos De materiales Pero Eh Ya compramos La mayoría De los materiales Pues solo Quedan Las tablas Y Y alguna otra cosa Que él necesite Verdad Pero ya Ya es menos Ya Ya la mayoría De los materiales Ya los compramos Quiero comentarles Que compramos Block Que compramos Mil block Tres mil Trescientos Block Eh Perdón Tres mil Trescientos Quetzales En block Doscientos Cincuenta De solera Ochocientos Cincuenta Cuarenta Bolsas De cemento Progreso Tres mil Ciento Veinte Hierro Tres octavos Mil Seiscientos Hierro Comercial Trescientos Noventa y cinco Arena Mil Quetzales Selecto Ciento Setenta Pedrín Seiscientos Libra De clavo Veintiún Quetzales Libra De Ah Perdón Libra De clavo Pero de Dos pulgadas Treinta y dos Quetzales Eh Veinte Libras De alambre De amarre Ciento Cuarenta Quetzales Pollo Dice Ahí no Ah no Rollo De poliducto Cuarenta y cinco Quetzales Haciendo un total De este material De once mil Doscientos Setenta y tres Quetzales Y en las láminas Pues que se gastó Eh Vamos a ver Que se gastaron Cinco mil Seiscientos Cincuenta y cuatro De láminas De dieciséis Láminas Y ¿Cómo se llama eso? Costaneras Costaneras Y tornillos Cinco mil Seiscientos Cincuenta y cuatro Quetzales Seis Entonces Nos quedó De lo que nosotros Teníamos Porque la remesa Que usted tenía Pues Eh Usted la tiene ¿Verdad? Ajá Usted tenía Usted la tiene Dame el dinero Este de resto Entonces Yo tengo De resto Tres mil Novecientos Setenta y dos Quetzales Eso restó De lo que Pues Gastamos Casi cuatro mil Quetzales ¿Verdad? Tres mil Novecientos Setenta y dos Pues esto Va a servir Para que Pues Yo a usted Se lo voy a dejar Porque realmente A mí se me hace Difícil venir Y pues Don Pablo Va a necesitar Algo de emergencia Es mejor que se lo compre a usted Entonces Le voy a entregar Yo Tres mil Novecientos Setenta y dos Quetzales Faltan dos Quetzales Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Setecientos Ochocientos Novecientos Mil Mil Cien Mil Doscientos Mil Trescientos Mil Cuatrocientos Mil Quinientos Mil Seiscientos Mil Setescientos Mil 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 Novecientos dois Mil Dos Mil Cien Dos Mil Doscientos Dos Mil Trescientos Dos Nil Cuatrocientos Dos Mil Quinientos Dos Mil Seiscientos Dos Mil Setecientos солютs 3.800 3.920 40 60 70 3.960 870 870 80, 90 500, 1.900 3.910 3.920 3.930 3.940 3.950 3.960 5 ¿Cuánto faltó? 3.990 9 pesos 9 quetzales Bueno, entonces ahorita se lo voy a dar Doña Anne Ahorita entregándole eso Lo del material Pues gracias a Dios Ya está la mayoría, ¿verdad? O sea, solo faltan las tablas Dos docenas, dijo él, que se necesitan Porque aquí podemos agarrar unas láminas Tablas Tablas, perdón Entonces Eso ya pues es lo de menos Yo estoy tan emocionada que se me olvida Que tanto te iba a decir, mire Eh ¿Qué te iba a decir? Por Dios Ah Faltaron 4.000 quetzales Porque Los 4.000 quetzales no lo ha mandado la suscriptora ¿Verdad? No En la que habló con nosotros Pues no los ha mandado Ella Habló con nosotros ahorita Entonces Entonces prácticamente Faltarían 2.000 quetzales para juntarle Los 10.000 quetzales A don Pablo Para que esté cabalito Que esos 10.000 quetzales Yo sé que puede saber más de alguna persona ahí Pues va a decir yo Los pongo ¿Verdad? Sí Eso es lo que Dios los bendiga grandemente Porque de verdad Los niños me estaban diciendo Mamita Ya vamos a poder dormir tranquilos En la noche ya no nos vamos a mojar Ay Vamos a estar muy bien Bendito sea Dios Y millones y millones de gracias A cada uno de ustedes Que Dios los bendiga Los multiplique grandemente A todas las personas también Que se han comunicado conmigo ¿Verdad?